Hola Santa Mónica, aquí de nuevo su concejal Ana María Jara con las últimas noticias de hoy viernes 3 de abril sobre el coronavirus. A medida que nos dirigimos a otro fin de semana después de la orden del estado y del condado en sus pedidos de permanecer en casa, debemos permanecer vigilantes y seguir el distanciamiento físico cuando salgamos para viajes esenciales. El gerente de la ciudad, Rick Cole, compartió en el video de ayer que el cerco fue instalado ayer alrededor de Palisades Park. Para aplanar la curva de COVID, debemos resistirnos a salir al exterior, excepto para viajes necesarios. Mantengan el ejercicio al aire libre breve y asegúrense de mantener 6 pies de distancia física e incluso ahora deben utilizar un muelo o algo facial para cubrirse la boca y la nariz. La orientación de esta semana de los funcionarios de salud pública comparte que el encubrimiento facial puede ser una medida aditiva que pueden tomar para prevenir la propagación de los microbios. Nuevas pruebas sugieren que pueden haber un número significativo de personas infectadas con COVID-19 que carecen de síntomas, pero que pueden propagar el virus a otros. El Condado de Los Ángeles ha actualizado la definición de un contacto cercano y ha publicado nuevos requisitos de aislamiento y cuarentena. Pueden encontrar más información en publichealthlacounty.gov o publichealth.lacounty.gov. Y recuerden, el encubrimiento facial no reemplaza la necesidad de un distanciamiento físico adecuado o un lavado de manos completo y frecuente. Todos los mercados de Farmers Market de Santa Mónica están abiertos este fin de semana para proporcionar un acceso confiable de alimentos. Y, al igual que el Mercado del Miércoles, estamos administrando las entradas y salidas, así como supervisando cuántas personas hay en el mercado a la vez para permitir un distanciamiento físico adecuado. Hay opciones para ordenar sus productos favoritos de un agricultor. Pueden hallar más información en smgov.net-portals-farmer'smarket. Si ustedes asisten a uno de los mercados, por favor, manténganse seguros y sigan todas las reglas del lugar. El Consejo Municipal y nuestro equipo de la ciudad están para servirles durante estas emergencias, pero necesitamos sus opiniones para ayudarnos a satisfacer sus necesidades. Tomen un minuto y completen nuestra encuesta comunitaria de Santa Mónica, abierta ahora hasta el 9 de abril en nuestro sitio web, santamónica.gov. Les deseamos un fin de semana seguro dentro de su casa. Y si tienen preguntas, llamen al 310-458-8400 o envíen un correo electrónico a info.santamónica.gov. Estamos aquí para ustedes los 7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. Para obtener información más reciente sobre Santa Mónica COVID, visite santamónica.gov-coronavirus. Gracias por mantener la calma, mantenerse informados y mantenerse saludables.